¿Qué esperas escuchar? Estoy aquí para ti Dime qué estás sintiendo ¿Qué necesitas que haga por ti ahora? Puedes venir Estar aquí a mi lado No quiero que me digas nada Solo que agarres mi mano Me abraces Y me digas que todo va a estar bien Un día me paré frente al espejo Y miré mi cuerpo Mis senos estaban más grandes Mi estómago estaba inflado Aplasté mis pechos Y salió una especie de leche Estoy embarazada Me hice una prueba de embarazo en una gasolinera Y ver el positivo Era afirmar lo que mi cuerpo ya me dijo Sueño Náuseas Hambre Asco Los primeros meses Tu hormona se aloca Quieres y extrañas todo El miedo al que dirán Siempre está Cuando te lo conté Yo sentí mucho miedo Miedo a que me juzgues Pero reaccionaste bien Entonces me di cuenta De que todo estaba en mi cabeza Tuve suerte Suerte de tener personas que apoyaron mi decisión Y me ayudaron en el camino Nunca me juzgaron Lo hicieron con mucho cariño Me decían Estás tomando la decisión correcta Y si es lo que quieres Y es lo que necesitas ahora Pues hagámoslo Recuerdo el sentimiento Al verlo con distancia pienso Qué fuerte que fui Pensaba en todo lo que me faltaba por recorrer No había terminado la U Quería viajar Puedo con esa responsabilidad Tras varios años Amigas Con quienes no comparto territorio Ni idioma Fueron quienes al contarme abiertamente Que también abortaron Me hicieron comprender el sentido de libertad Contarlo sin tapujos Sin sentir que vas a ser juzgada Eso es libertad En Ecuador La libertad está ahí como un sueño Como un concepto Ahora Mi libertad se traduce en la falta de miedo En tener la posibilidad De hacer lo que quiera Y caminar por donde quiera Equivocarme las veces que quiera Después de mi aborto Mi idea sobre la maternidad cambió Ser mamá no está mal Mientras pueda decidir cuándo ser Cuando veo a un niño Me gusta pensar que es producto de una decisión Y no de una obligación Me pasó a mí Y veo que también les pasó a ellas Mi historia se repite en las voces ocultas De la ilegalidad Ahora Al verme reflejada en ellas El miedo desaparece ¿Qué esperas escuchar? Estoy aquí para ti Programemos el día Yo estaré contigo Esta es la mejor decisión que tomaste Todo está bien Y vamos a continuar juntas